bueno vamos al área de a la bahía del caracol bueno vamos a continuar tiene más adelante del cabo de la vuelta bueno buenas tardes buenos días buenas noches bueno vamos a continuar vamos al rumbo a la bahía del caracol ahora sí creo que en la siguiente vuelta dice que aquí no está dejando y dio vuelta que la miro no aquí 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 mero aquí mero nada más que bueno vienen muchos carros de acá de san carlos mira cómo está bueno andamos aquí al rumbo del caracol ahora a navidad cargol para conocer bueno otro vídeo más y hasta lleno el oxo ahí ya mira a por esta parte para que cada parte para sí creo que aquí es sabe si creo que aquí no carlos en la tienda aquí está tecate Espérate, espérate. ¿Qué es? No, es la otra, no es la otra, Carlos. Tampoco lo sabes, ¿cómo anda? Calmado, aquí despacito. Aquí es. Carlos, espérate. Sí, pero espérate para acá, más lado. Bueno, vamos a continuar. Yo la húmeda de verdad porque una mayor, una serie. Nos equivocamos de calle. Bueno. En el hotel Gringo Pets, ahí está arriba, mira. Eh, ahora, ¿qué es esta o esta? ¿A cuál es? No, no, dale para allá. Tú dale. No te regreso. Sí. Es que no me fijé, es que el video cae, pero no sé, ¿a qué o esta? No, creo que esta es para, para, para afuera. Es que tengo un rato que tengo para acá, tengo, no me acuerdo. Porque una vez vine, tomé fotos, ahí las tengo. Imagínate que andamos en esta calle ahora. En esta pequeña, humilde calle. Es como que van a hacer hoteles, están arreglando, tienen rato arreglándote. Sí, es que está cerca, aquí luego luego. Bueno, de allá no, pero de aquí, aquí luego, luego es. Ah, el hotel. Así lo metimos en la otra valleta, ¿te acuerdas? Así igual pegadito. ¿Qué te haces? ¿Pose? Sí. Yo quiero que haces un tambor. Mira, familia Murto. Estamos en la calle Almeja, en la calle Almeja, aquí te. En la calle Almeja, aquí te. Murto, calle Almeja, mira. Ya, no sabía, pero ya, calle Almeja. Bueno, vamos para romper el caracol. Sí, en otro video. No, no es aquí. Una escalera. ¿Está en la escalera? Bajando una escalera. A ver, vamos para allá. Bajando, está bajando, está bajando. Sí. Es que según yo, es bajada, pero no es ahí. Yo sé cuál es. Sí, aquí me sacan. Sí. Sí, bueno. Es que también debe estar aquí en la península. Es de la península para acá, a mano derecha. Tú dale, tú dale. Es que según yo, el caracol se debe de ver para la playa, para este lado. La otra, la que te digo yo. No, esta es otra. Esta creo que vamos a venir ahorita. A veces no hay que hacer tiempo para. Y no, venimos después. Topecito. Bueno, aquí andamos rumbo desde la calle Almeja, rumbo al caracol. A ver cuánto vio sale, si uno o otro más ahorita. Sí, es la península, esta se me hace. Según yo, está acá abajo. A ver. Sí, sí. ¿De abajo? No, es aquí metido, aquí abajo. Sí. A ver, tú. Es la torre. Sí, sí. No, 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 no. No, dale espacio, dale espacio. Bueno, no te continúes. Bueno, no usas, eh. Mira, las que te gustan, esas. Y de dos colores, mira. Creo que hasta aquí llegamos, a ver. Ah, no, no, basta para allá, si quiere, para. O no se, como está ahí en el medio. Sí. Sí. Qué se me hace que sea el caracol que lado. Ahí se me hace que sea el caracol que lado. A ver, así, ¿para qué lado? A ver Dejo un encalegro Lo mejor que el carro ahí Pero según yo es bahía así grande Se miraba a la entrada Oye, el señor que anda allá Sí, ahorita, ahorita Ahorita más Ahorita más a ver Sí Vámonos a la derecha No, no creo que en el bañil le sepan No, yo digo que es acá Si no, te lo regresamos No, no creo que en el bañil le sepan No, no creo que en el bañil le separe No, no, no es por la otra. Si no regresamos, tú sí le voy a dar para conocer aquí. Sí, sí, pues ponte aquí. ¿Sí? Condominos dorados. Sí. Bueno, o sea, pero dale. Es la calle Almeja. No, da vuelta, aquí sí quería para irnos, de aquí de regreso. ¿No está bien para llegar? ¿Para la vuelta? No, no está cerrado todo. ¿Pero por otro lado? Sí. Bueno, dicho, es el fin del video de esta. Suscríbanse, dejen sus likes. Sí. Bueno, los tres canales. Sí, no hay que describir. Bueno, ay. Sí, suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, fin del video.